... ...esta semana la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa... ...la necesidad de aumentar y mejorar la promoción de los alimentos europeos... ...poniendo el acento en su calidad y el valor añadido de sus producciones... ...el sector agroalimentario aragonés de la mano de su consejero de Agricultura... ...Modesto Lobón y la situación de los productores de patata... ...son otros de los contenidos de este informativo. En pleno proceso de negociaciones por la reforma de la política agraria común... ...la Comisión Europea ha apuntado la posibilidad de reducir las ayudas directas... ...a los agricultores de los Estados miembros, el denominado pago único... ...con el objetivo de destinar dicho presupuesto... ...a la promoción de los productos agroalimentarios de la Unión. Ese recorte sería sólo del 1% pero permitiría un ahorro... ...de cientos de millones de euros al año y según Bruselas... ...podría colaborar en desarrollar una política de promoción... ...que esté a la altura del potencial del sector. Como han resaltado, la industria agroalimentaria... ...es la más importante de la Unión Europea... ...en términos de empleo y de facturación. Debemos construir los instrumentos que nos permitan hacer las cosas... ...más simples y de manera más eficaz... ...así como reforzar las sinergias entre las diferentes herramientas... ...teniendo en cuenta la especificidad de cada sector. Según el comisario, esta política podría incluir medidas... ...como la entrada de la iniciativa privada... ...para programas de cofinanciación... ...la creación de vínculos entre sectores y países... ...para hacer campañas conjuntas... ...y la elaboración de estudios de mercado. La Unión Europea es el segundo exportador mundial... ...de productos agrícolas... ...sólo después de los Estados Unidos... ...y es también el primer importador... ...aunque el saldo de esta balanza comercial es positivo. La principal baza del sector agroalimentario europeo es la calidad... ...exportamos sobre todo productos elaborados y productos de calidad... ...es decir, una producción con valor añadido. En 2011 la Unión Europea invirtió en promoción de productos agrícolas... ...unos 50 millones de euros... ...al margen de los programas específicos... ...para los sectores del vino y de frutas y hortalizas. Ayudas directas, medidas de mercado... ...y un reconocimiento a la diversidad de sus producciones... ...la Consejería de Agricultura Aragonesa ve en la Política Agraria Común... ...una oportunidad para el despegue de su sector agroalimentario. Aragón es la quinta autonomía... ...que más fondos de la Política Agraria Común recibe en España... ...de ahí que a los retos de cada uno de sus sectores agrícolas y ganaderos... ...se sume su preocupación por cómo será el futuro reparto... ...de las ayudas comunitarias para el periodo 2014-2020. Con una apuesta fuerte por la industria agroalimentaria... ...espera tener una posición sólida de cara a Bruselas... ...y para ello busca alianzas con otras autonomías... ...para lograr que la reforma de la política agraria... ...sea favorable a los intereses de sus productores. El mantenimiento de los pagos directos... ...la garantía de intervención rápida de los mercados... ...en momentos de crisis... ...o un trato especial para la ganadería... ...para que los fondos se concedan por número de cabezas... ...y no por hectáreas... ...son algunas de sus propuestas... ...porque como subrayan desde el gobierno regional... ...Aragón se juega mucho en esta negociación... ...especialmente por la diversidad de sus producciones. En concreto en Aragón el sector vacuno... ...como digo es importantísimo... ...el ovino también tiene un problema parecido... ...el regadío y los pastos son también importantes... ...porque la ganadería extensiva está en gran parte... ...dependiendo de los pastos... ...esos son quizá un poco los sectores fundamentales... ...sin perjuicio de otros más concretos... ...que ya tendrían una especificidad... ...como podría ser la cuestión del vino... ...cuestión cárnica también. Según Lobón el futuro del sector en Aragón... ...también pasa por incrementar... ...y conservar dentro de la comunidad autónoma... ...el valor añadido que generan sus materias primas... ...el agua, las políticas de desarrollo rural... ...o la rentabilidad de sectores como el cárnico... ...o el cerealista son otras de sus prioridades. La patata es un producto básico de nuestra dieta... ...y fundamental para muchos agricultores... ...que miran con preocupación el futuro... ...por los precios y la entrada de producto francés... ...por ello piden a Bruselas... ...que les incluya en la regulación de las frutas y hortalizas. La patata es uno de los productos básicos... ...de nuestra alimentación... ...pero sus productores afrontan momentos de incertidumbre... ...al problema de los precios en origen... ...se suma la preocupación... ...por las importaciones de patata francesa... ...y los problemas de competitividad... ...derivados de una producción muy atomizada... ...frente a una distribución muy concentrada. Ante esta situación el sector plantea... ...que la nueva política agraria común... ...incluya a la patata dentro de la regulación... ...del mercado de frutas y hortalizas... ...y sobre todo, que permita la agrupación... ...en organizaciones de productores... ...para ganar así en capacidad de negociación. Para que el cultivo pueda sobrevivir... ...como cultivo alternativo a los regadíos... ...o insistir, tiene que estar contemplado dentro de la PAC... ...e incluso tener ayudas agroambientales... ...porque un cultivo de patatas en plena floración... ...es algo precioso... ...y lo que aporta a la atmósfera, a la biodiversidad... ...es algo que nunca se ha valorado... ...pero ahí está un cultivo... ...que es encantador verle en una primavera. En esta campaña, además de la propia situación del mercado... ...los efectos de la sequía y las perspectivas negativas... ...en la disponibilidad de regadíos... ...los productores han detallado... ...que la superficie de siembra... ...ha caído en torno a un 20%... ...y la producción nacional en 2012... ...podría situarse por debajo... ...de los dos millones de toneladas.